Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo de The Crew 2, la beta. Este vídeo es para mostraros un poquito el juego en sí, ¿vale? Pero también para deciros que si lo deberíais comprar o no, perdonad por la voz, pero estoy bastante mal. Y bueno, bien, en primer lugar, yo no recomendaría la compra de este juego, ya lo he probado en PC. Está muy bien, se ve muy bonito y tal, gráficamente tampoco es nada del otro mundo. Es cierto que es un mundo abierto, bastante abierto, bastante enorme más bien, así que dentro que cabe, pues, bueno, es lo que hay. Esta parte no tiene sonido, no sé muy bien por qué, creo que se les olvidó o algo, porque es un poco así en plan, hola, ¿por qué no tiene sonido? Pero bueno, exención de la beta, no sé qué, The Crew 2 y aquí ya comienza, ¿vale? Pues vamos a ello, voy a jugar, lo dicho, voy a probarlo de nuevo, voy a, para que lo veáis un poquito. Tenemos aquí unas franjas blancas, que madre mía, me recuerdan mucho a The Order, ¿no? Porque son enormes, son enormes. Y bueno, va cargando, la verdad que en PC va todo muchísimo más rápido y supongo que gráficamente también notaré el cambio. Pero bueno, antes de nada, opciones, bueno, aquí no creo que pueda colocar yo mucho, no. Bueno, las opciones de vídeo en PC al menos quejan bastante que desear, pero bueno, teniendo en cuenta que es la beta, supongo que es por eso, ¿no? Así que, nada, no puedo comentar mucho. Bien, tiempecillo de carga y vamos a ello, madre mía. Vale, aquí tenemos para elegir a nuestro personaje, las estrellas marcan mi destino, es un tanto curioso. Creo que elegí a este, o a esta, o a este, no, no me acuerdo a quién elegí, pero lo elegí al tumtum, vamos a elegir este mismo. Y mantener para aceptar, me gusta mucho la opción esta de mantener pulsado, más que darle una vez, porque así sabes que realmente estás eligiendo el que estás eligiendo. No te puedes despistar en plan, vale, pues quiero este. Ay, no, se me ha pasado sin querer, le da sin querer, no, tienes que mantenerlo unos segunditos, o sea que, en ese sentido está bastante bien, aún así. Hay mucha gente que es despistada y aún así se equivoca, pero bueno, y yo me incluyo. En fin, tiempecillo de carga y aquí comenzaría la historia. Lo que os quiero decir es que no recomendaría compraros este juego que, si no habéis jugado primero al primero, ya que el primero está súper barato, en Play 4, pues creo que está por 20 pavos, pero en PC te cuesta. Vale, gente. Ahora hablamos de eso. Vamos a empezar ya. Anda, Hiroyuki Carter. Hola, llámame Hiro. Encantado. Gracias a ti y a tu conductor podremos hacerlo. Soy The Life, empresa que patrocina esta carrera. Sabemos de esto. Acompáñame. Mira, gracias de nuevo, estoy muy emocionado. Gracias por esta oportunidad. No hay de qué. Siempre andamos buscando talentos y tú y tu amigo dais el perfil. No debería decirte nada, pero hacedlo bien en esta carrera y se os abrirán muchas puertas. Entendido, no te decepcionaremos. ¿Decepcionarme? No es nada de eso. Es vuestra oportunidad de impresionar a alguien que se interese. Las familias de carrera se nutren de los eventos que organiza mi empresa. Y queréis competir, ¿no? Sí, claro. Es una gran oportunidad. Queríamos emitir nuestras carreras, pero no pudimos. Nadie quiere ver a desconocidos. De verdad, mostrad lo que sois capaces. Y comenzaréis a brillar. Corred bien y vuestras opciones y seguidores subirán. Lo vamos a dar todo. Quiero, amigos. Quiero lo mejor. Una actuación que quede en la leyenda. Bueno, me voy. Hay una carrera que cubrir. Mucha suerte. Bueno. Pues esto comienza ya. Como digo, las franjas blancas... Realmente no me gustan. Está bien que se vea un contraste, ¿no? Entre los subtítulos y eso. Pero imagínate que tú no pones o desactivas los subtítulos. Estaría esas franjas... Esas franjas que a mí personalmente no me gustan. Ni negras ni blancas. Y menos blancas todavía. Negras es para darle algún toque cinematográfico, ¿no? Pero es que blancas... Ya que ni eso, ¿no? No sé. Fijaos estas franjas. O sea, son enormes. Bienvenidos a la ciudad que nunca duerme. En este evento... No sé, lo veo innecesario. ...por corredores como nunca antes lo habríais imaginado. No es solo una ciudad, sino un campo de juegos para los mejores pilotos y conductores de hoy y de mañana. Muy bien, pues comenzamos, gente. Comenzamos. Gráficamente, bueno, en PC obviamente se ve mejor. Sobre todo... No por las texturas en sí, que también son un poquito mejores. Y bueno, la carga de texturas, sobre todo en la carretera, porque madre mía... Y la clave de lluvia y todo el rollo. Pero eso es normal. O sea, en PC siempre van a ser mejores las cosas. Por lo general. Para llamar la atención de todos los equipos que siguen atentamente las carreras. E igual de importante es transmitir emociones. Esa es la manera de conseguir fans. Porque de eso se trata, ¿no creen? Un piloto tiene que dar espectáculo para que su número de seguidores se dispare. El control es un poquito tosco para mi gusto. Igual ha mejorado algo respecto al primero. Igual. Pero creo, al menos, no noto mucha diferencia. Ah, es verdad, hay curvo. Que yo eso no lo sabía. Y bueno, es eso. Hay curvito, gente. Ey, me ha movido. El Champions. Perfecto. Hay un juego que esto, por ejemplo, de los tejados y demás. Me ha recordado muchísimo al Mini Club Dab Edition. Que es un juegazo de Play 2, para mi gusto. Con part... O sea, con... ¿Cómo se llama? Con... Sí, con... O sea... A ver si lo digo. Me cago a Mini, colega. Con carreras. Que no me salía la palabra carreras, gente. Que es... En fin. Con carreras. Ojito ahora. Con carreras estilo street. Estilo callejeras. Y bastante chulas, la verdad. Con una música muy buena. Punin. Y demás. Y bueno, de tierra nos vamos al mar. Oh yeah. Por cierto, en PC quedé... En PC quedé... Quedé octavo, creo. O séptimo. En la carrera anterior. Y en esta, pues... No quedé primero. Vamos a dejarlo así. Tenemos Turbo aquí. Es que claro. No quedé primero porque es que no utilizaba el Turbo, gente. Por eso. Al ganar se consiguen seguidores, sí. Pero hay otras maneras de hacerlo. Con una acrobacia espectacular como esta, también se obtienen muchos fans. Echa un vistazo. Molaría mucho que se pudiera hacer alguna especie de voltereta o algo. Que los vehículos se pudieran controlar en el aire. O que hubiese una cámara lenta para ello. Yo creo que molaría bastante. También molaría que el medidor de nitro... Aquí, por cierto, me choqué con la grúa. Así tal cual. Lo grabé, ¿eh? Grabé en PC. Lo que pasa que... No sé por qué el mando como que iba peor en PC. No lo entiendo muy bien. Como que todo un poquito más toro, ¿eh? Un poquito, un poquito más. Y creo que estamos presenciando el nacimiento de una nueva estrella. Ya, pues aquí termina. Me cago en todo. Es que no, no sé. No sé cómo podría haberlo hecho mejor, gente. Y pasamos a los aeroplanos. Que bueno, también. Ahora comento el precio y todo ello, ¿eh? Estas cosas hoy en día ya no basta únicamente con ser un buen piloto. Hay que brillar dentro y fuera de los circuitos y prestar atención a las redes sociales. Es muy sencillo. Tener muchos seguidores atrae a seguidores nuevos. Cuando un piloto firma por su primer equipo, llama la atención de otros equipos. Así que con una buena masa de seguidores, los contratos llegarán solos. Dicho de otro modo, un piloto con muchos seguidores podrá acceder a nuevos tipos de competiciones a las que llamamos disciplinas. Es todo un espectáculo. ¿Y a quién no le gusta el espectáculo? Se conduce muy parecido a GTA, ¿vale? Siento cómo se aproxima una oleada de seguidores. ¿A que sí? No. Lo dicho, el E1, R1 es para moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo cual, pues, ¿ok? Y como digo, la franja cesta blanca a mí personalmente no me gusta. Pero es algo visual, ¿vale? Que no hay que tener en cuenta a la hora de comprar un juego. Y bueno, esta sería la presentación, gente. Mi recomendación es que no lo compréis a no ser que hayáis jugado al primero. O queráis jugar con los amigos a tope, ¿vale? Y estáis locos por pilotar aviones y lanchas. Si no, si no tenéis eso, mejor que no lo compréis. Mejor. Hemos triunfado. Aún hay que ver nuestros límites, pero vamos por buen camino. Sabemos que vamos bien y tenemos de todo. Arcos, aviones, muchos coches... Mejor comprar el primero. Vamos a pagar de todo. Me refiero a pilotos callejeros, todoterreno, profesionales y de estilo libre. Podríamos probar a cualquiera de ellos o casi... Y por supuesto, en PC va muchísimo mejor. No solo en cuanto a FPS, sino también en cuanto a texturas y demás. Visualmente es muchísimo mejor que en Play 4. Aún así, no es algo increíble. ¿Vale? Muy bien. Yo probé este en Los Ángeles. Vamos a jugar este por conocerlo. Notocross. Vamos a ello. Y bueno, mi recomendación es que os compréis el primero. Puesto que está actualmente muy bien. Muy completo. Tiene muchísimo contenido. Visualmente es casi idéntico a este juego. Y es cierto que me parece que no puede jugar con lanchas y avionetas. Pero, hey. Si te gustan los coches y lo principal creo que en este juego es los coches. ¿Vale? Aunque tenga lo demás, creo que es las pruebas de carreras y todo el rollo. Este juego es muy parecido al primero. Solo quiero ir con los añadidos estos que os he comentado, ¿no? Busco a alguien que quiera competir lejos del camino marcado. Te prestaré un vehículo para ver si vales. ¿Vales? Coge las llaves, amigo mío. Y lo veremos. Si ganas, te quedas con él y podrás participar en carreras de verdad. Si pierdes, me lo devuelves y adiós. Pero no vas a perder, ¿verdad? Yo creo que no. Pues perdí, perdí, quedé octavo. O sea, quedé el último, si no me equivoco. O sea, quedé el último y aún así me lo dieron. No era este torneo, no era esta competición, era otra. En este caso termina el evento. Hay animales, ¿por qué el objetivo? Vale, supongo que... Vale, lo hemos dejado bastante atrás. Tenemos el turbito, característico, ¿ok? Vemos el progreso de lo que llevamos arriba en la parte izquierda. De la pantallita. Como veis, ya llevamos el 22%. Y espérate que se puede ir por aquí y vámonos. Madre mía, chaval. Buenísima. Vale, sigamos. Esto no lo había jugado yo. Así que, bueno, está bien jugarlo. A ver, los vehículos responden bien, ¿vale? Para mí un poquito tosco, como he dicho al principio. Pero responden bien. En cuanto a jugabilidad, yo prefiero el Motorsport. Creo que se llamaba así, ¿no? Los Forza Motorsport. ¿Vale? O como se llame. Los Forza, tío. Los Forza, ¿no? Los Forza... No sé si me explico. Forza Motorsport, creo que se llama. Así que, bueno. Pues yo preferiría ese a este juego. En cuanto a jugabilidad. Ojito, ¿vale? Al menos, el que yo jugué fue el Forza 2. El Forza Motorsport 2. Y la jugabilidad era muchísimo más cómoda que este. Además, podía ponerle diferentes... O sea, podía complicarlo mucho más. Que sea más realista y todo el rollo. Igual debería haber saltado por las cosas esas, ¿no? Que me dan un poquito de fan. Los fan aparecen en la parte derecha superior. Aunque en este caso... No. Pero en las carreras parece que sí. Así que nada. ¿El Turbo cómo se consigue? Pues supongo que haciendo derrapes también se conseguirá. Aunque como veis, se rellena por sí solo simplemente con el paso del tiempo. Hay animales que están vivos y tal. Pero tampoco que sea lograr el gran incentivo respecto a comprar este juego. Y lo importante, como digo... Si no tenéis el primero, os recomiendo comprarlo. Ah, buenísima. O sea, que era... No sé por qué creía que eso era un desto de salto. No se me ha ido la olla. Por eso he acelerado. Pero bueno. Yo tenemos cosas de que hablar acerca de... 227. Qué casualidad. 27. El sonido está bien. Sin más. Tampoco yo no lo destacaría. Aquí lo que habría que destacar sería el online. El cooperativo. Y... Eso que puede es tanto tierra, mar y aire. Y prácticamente eso. Eso sería lo destacable, ¿no? Respecto al juego anterior, entre comillas. Incluyo online porque el online del anterior juego, pues ahora... Obviamente habrá menos gente. Y en este, pues habrá mucha más gente. Aunque dentro de un mes o dos meses, pues... Se quedará vacío, ¿no? Como suele ocurrir. Pero bueno. Te lo has ganado. Y ahora tu sitio es este. Bienvenido a este rinconcito del paraíso of road. Aquí encontrarás... Escaladores. Amantes del barro. Y ganadores. Seguro que llegarás a ser de los últimos. Aquel idiota es Tucker Morgan. Pero todos le llaman Duck. Se cree el número uno de aquí. Pero le enseñaremos a ese abrazatroncos lo equivocado que está. Le gusta perderse y explorar. Muchos por aquí lo hacen. Crea su error. Deberían centrarse más en la propia carrera. Los diálogos son prácticamente calcados. Es nuestra victoria. La tuya y la mía. Y como te decía. Puedes ir a la tienda y pillar el coche que allí te espera. Consideralo una inversión para tu futuro. Todos los demás tendrás que ganártelos. Es calcadísimo. O sea, si hubiese elegido la de Los Ángeles. ¿Vale? Sería obviamente en asfalto. Y sería lo mismo. Habría un nota que llama tal. Y diría... Lo llaman... Le llaman tío. El tío. O algo así. O sea, es idéntico. Pero bueno. Aquí podemos comprar vehículos y todo el rollo. En este caso tengo este que es gratuito. Y no solo este. Sino, como veis, podemos elegir unos cuantos que son... Pues eso. Gratuitos. Así que no sé. Voy a elegir el verde este que me mola y ya está. Ah no. Este cuesta dinero. Me cago en panini. Vale. Pues... Este también es gratuito. Sí. Este ya no. Bueno. Pues me quedo con este mismo. Da igual. La cosa. Bien. Aquí lo vamos a dejar prácticamente ya. Pero lo importante que os quiero comentar es eso. Que si no habéis jugado al primero y no lo tenéis. Os recomiendo mucho que lo juguéis. Tenéis la demo en Playstation. Por ejemplo. Tenéis la demo. El juego creo que está por 20 euros o algo así. Que comparado con este juego que son 70. Pues está mucho más asequible. ¿No? Como digo. Está bastante arregladito. Y por otra parte. Si lo queréis en PC o en Xbox One. Pues el juego está por menos de 10 euros. Menos de 10. Xbox me parece que por 5 euros. Cosas así. Dejaré links abajo en la descripción. Por si alguien quiere comprarlo. Que además. Si lo compra por esos links. Ayudaréis al canal. Y si lo queréis por PC. Está por unos 7 euros. Pero la versión completa. 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 Con todos los DLCs y todo. Está por el doble. O sea. Por 15 euros. Tienes todo el juego completito. Con todos los DLCs incluidos. Y todo el rollo. Lo recomiendo bastante. Si no lo habéis comprado. Y os interesa este segundo juego. Así que nada. Lo dicho. Esa es mi opinión. Lo mismo opino con el de Division 2. Creo que no es un cambio tan importante. Como para cambiar de. Como para comprárselo totalmente nuevo. Puedes ver lo que quieren en tu álbum de fotos. No es obligatorio. Pero con tu forma de conducir. Seguro que sacas algo. Y ya que estamos con Ubisoft. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Con el nuevo Assassin's Creed. ¿No? O sea. Recomiendo antes. El primer Assassin's Creed. Que el. El. O sea. El Assassin's Creed Origins. Que el Odyssey. ¿Vale? Si. El Odyssey pinta muy bien y tal. Si. Pero es prácticamente idéntico. Con una nueva historia simplemente. O sea. Recomiendo antes el anterior. Que estará mucho más barato. Y que cuando te lo pases. Ya tendrás este otro juego más barato. O sea. Que es lo suyo. Hay un juego por ejemplo. El. Que recomiendo. Este es de los juegos que yo recomiendo. Si os gusta el modo historia. Y os gusta un poquito la tensión. Sería el. Devil Within 2. ¿Vale? Y el 1 también. Por supuesto. El 1 me parece un poquito mejor en algunos aspectos. Y el 2. En muchos otros. Es. Ha mejorado brutalmente. Pero. Como digo. Cuando salió el 2. Muchísima gente. Empezó a comprarlo. Sin haber jugado al 1. Coño. El 1 estaba por 7 euros. O algo así. Cómprate el 1. Y al mes. O a los dos meses. Tendrás el segundo juego rebajado al. 60. 70%. Es una bestialidad. La gente no suele hacer eso. No entiendo muy. No sé. No entiendo por qué. Pero bueno. Serían mis recomendaciones. Si hay un segundo juego. Que te interesa. Primero. Mira el primero. A ver si también te interesa. Porque con Chile. Estará mucho más rebajado. Y te puede dar muchísimas horas de. Diversión. Y cuando lo termines. Seguramente. El segundo. Pues estará. Mucho más barato. De lo que estaba al principio. Así que. Nada. Lo dicho. Os dejaré los links. En la. Ahí abajo. En la descripción. Un saludo. Muchas gracias. Y hasta más ver. Adiós.